El desagradable momento que vivió Elke Karsten La capitana y figura de la selección femenina de handball fue expulsada en la final de los Panamericanos contra Brasil. En ese momento, al pasar por la tribuna rival, fue burlada e insultada por varias personas que se encontraban allí. Nunca me había tocado vivir una situación así y la verdad es que no se la deseo a nadie. No solo quedó en estas imágenes que se ven, sino que una vez sentada al costado en la silla que me correspondía, me siguieron insultando y burlándose de mí y de mi equipo. Se descargó la jugadora en la red social X. Cabe destacar que Adriana Cardoso fue la única jugadora brasileña que intentó apaciguar la situación que de todos modos continuó. La solución más fácil fue que yo me cambie de lugar yendo atrás del banco de la selección de Brasil. Esto deja mucho que desear tanto de la afición como de los que son responsables de esto, culminó Elke.